Tengo la vida Tengo la esperanza de conquistarte otra vez Un buen amigo me ha dicho que has preguntado por mi, lo se Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuanto cariño quedo entre tu y yo Ay como extraño tu voz Ven para darme un aliento de amor Ven para darte Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Y sigo con la esperanza de conquistarte otra vez Aquellas noches sobre tu piel Aquellos besos que te robé Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuanto cariño quedo entre tu y yo Cuanto cariño Ay como extraño tu voz Ay como extraño Ven para darme un aliento de amor Ven para darte Ven para darte Entiéndelo Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor